En medio, Bonsa, más al medio. Acá uno, Bonsa, barrio uno de los dos. Abriste, Bonsa, abriste, chica, un poquito, dale. Bien, bien, bien. Era esa, era esa, buena, buena. Bien, Juanjo. Buena, bien, buena. Fueron siempre. Bonsa. Bonsa. ¡Bonsa! Abriste, Bonsa, y tú coge. Picada, solo, solo, ganá. No me hablas de eso. Bonsa, Bonsa. Uno que suba, Gonzalo, subí un poquito. ¡Fijug! ¡Fijug! ¡Ahora sí! ¡Fijug! Uno tiene que salir, boludo. ¡Fijug! ¡Fijug! V피! Parad, vano. Pina. Parad. Parad, ladder, paseste. Parad. 하나, paraproats. ¡Fijug! 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 시! ¡Fijug! Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. 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 Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí, 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 hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué pasa? Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Sí, está orgánico. ¿Arriba? Solo, solo. ¡Pacuyate! ¡Prequeno, Jey! ¡Prequeno, Jey! ¡Bien, papo, bien! ¡Voy a tu mate! ¡Dale! ¡Ai que va, Luche! ¡Ai que va! ¡Mira, mira! ¡Parado, parado! ¡Dale, Santi! ¡Dale, Santi! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Justo! ¡Quédate! ¡Quédate en el medio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Arriba! ¡Gol! 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 ¡Sin foul! Pulse, impulsa, 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 impulsa. Pulse, impulsa, impulsa, impulsa. Pulse, impulsa, impulsa. Pulse, impulsa, impulsa. Pulse, impulsa, impulsa. Pulse, impulsa. Pulse, impulsa. Pulse, impulsa, impulsa. Juntos eh, no se den vueltas, dale Toca y salen, dale Gordo, a la barrera Salen todos, dale Gordo, a la barrera Juntos eh, no se den vueltas ahora, tranquilo Juntos eh, ey, jueguen los de futbol, dale Juntos eh, dale, dale, juntos eh, dale, ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Nargo! ¡Eh! ¡Palo! 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 ¡Y yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Uno! ¡Uno! Bien, barrio. ¡Otra! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Una! ¡Es fácil! ¡No puede hacer esto! ¡Fuera! ¡Dale! ¡No miramos! ¡Mire! ¡Bien, Juli! ¡Eh, muchachos! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sacala! ¡Eh! ¡Sacala! ¡Vuelta! 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 No, 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 no. 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gol! ¡Gol! ¡Intenso, dale! ¡Dale, dale! dale así, tranquilo, dale segundo, segundo dale, dale presioné ahí presioné ahí eso es loco creo, línea, línea divón, divón divón, divón tranquilo, tranquilo muy bien, tranquilo, tranquilo hermosa, dale dale, dale dale, dale entra entra dale, hasta ahí, de nuevo se van, se van solo no te apures dale, dale no te apures 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 ahí dale, dale ¡Vamos, que no! ¡Vamos! ¡La chicha animada! ¡Dale, dale, dale! ¡Ágale! ¡Bien, guante! ¡Vamos! ¡Sí, guante! ¡Quietos, diez, diez! ¡Ágale, guante! ¡Ágale, guante! ¡Haciendo! ¡Bien, guante! ¡Bien! ¡Bien, dé la descarga ahí! ¡Dale, guante! ¡Tranquilo, eh! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Dale, dale! ¡Hay mucho tiempo viejo! ¡Dale! ¡Está hecho! Cuoco, Cuoco, ese... Dos al en medio. ¡Sí, Titu! ¡Sí, Titu! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Cortalo, cortalo! ¡Portalo el solo! ¡Dale, que llega! ¡Dale! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Eh! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Vuelve, vuelve! ¡Eh! ¡Bravo! ¡El tiempo, pues! Cortalo, pente, cortalo No juegas, la tienes pegada Vamos a comer todos, muchachos Cortalo, pente, cortalo Cortalo, pente, cortalo Cortalo, pente, cortalo Segundo es tuyo, Lucho, el segundo es tuyo, amigo Pente, cortalo, pente, cortalo ¡Soltá la actitud! ¡Lo comés, Lucho! ¡Lo comés! ¡Lo comés! ¡Dale! ¡Bien, Lucho! ¡Bien! ¡Bien, muchachos! ¡Sol! ¡Abri la cancha! ¡Eso! ¡Sol! ¡Sol! ¡Eso! ¡Es ese, muchachos! ¡1, 2, 3! ¡No le pingüen! ¡No le pingüense! ¡Molue! ¡ vidéo! ¡Socó! 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 ¡Socí! ¡Socí! ¡Socó! Fondo, vale, Lucho, segundo palo, amigo. Segundo palo, Lucho. Bien, Lucho. ¡Fue, cambio! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Pilota, pilota! ¡Va, boludo! ¡Tú lo puse para allá! ¡Va, rychlice! ¡Vamos! 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 ¡H leader! ¡H ah! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, sal sal! ¡Lilanda atrás! ¡Firme! ¡Alabrí, alabrí! ¡A la dos, palo! ¡Cierre! ¡Cierre! ¡Ven! ¡Miren la vuelta! ¡Ven, ven, ven! ¡Mudate! Tranquilo, Carpi, tranquilo. ¡Mudate! ¡Mudate! ¿Quedan bien todavía? ¿Aquí le queda? ¡Para sí! ¡Sigo! ¡Sigue, sí! ¡Acabota, Carpi! ¡Carpi, estés! ¡Bien, Carpi! ¡Séngate, Carpi, Sáenz! ¡En la gana, la gana! ¡Estras! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, dale, que están cansados! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Va a venir! ¡Dale, Juchito, punta, amigo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Bien. ¡Vamosotros, amigo! ¡Bien, gol! ¡Bien, gol! ¡Gracias! ¡Gracias! Juli A ti dos pelotazo que los comés vos, eh Por favor Cortalo ¿Qué tenías hasta las 10 vos? Si Vos? A las 11 ¡Vos Juli, vos Juli, vos Juli! ¡Bien amigo eso es! ¡Dale! ¡Dale vos, dale vos! No hasta las 11 pero que uno con el segundo Un partido monstruo Me pensé que eran 6, no? Son 5, no? Estaban con 5 por eso Con 6 ¿6? No 17 a 23 Ah, yo vine a 18 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tenía 18 porque el primero fue un partido de sol Ah, claro Es el 5 ¿Cuál era el sol de la tarjeta? ¿Fue? Ya estamos entonces ¿Voy a la puerta? 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo están los 4 aquí? ¡Ey! 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 ¡No flóquen, eh! ¡Ey! ¡Ey! Está eliminado! ¡Arriba, Juan! ¡Arriba! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya aquí! ¡Vamos, ya aquí! ¿No hacemos 3 pasos y cómo...? ¿Cómo se jugaron de acuerdo? ¡Han dado boludo! ¡Cañaron 4 veces! ¡No, cómo va! ¡Han dado mal al hecho! ¡Han dado mal alquero! ¡Se tajó la vida! ¡Déme la acuerda! ¡Han dado los goles! ¡Han dado 4 veces! ¡Han dado 4 veces! ¡Han dado 1! ¡Han dado 2! ¡Han dado 2 de gol! ¡Han dado 2! ¡Han dado 1! Eso no es jugar bien, boludo, eso es un dentillo que tiene Pari, que de la nada es atletida, que le sale muy bien, y recién la última pateó. Sí, amigo, fútbol, 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 fútbol. No, el partido marcamos mal, y ellos lo generaron porque no era bueno, pero marcamos mal, boludo.